Ya nuestros comedores y merenderos venían con un deficiente para poder cubrir las necesidades. Pero hoy están en etapa cero. De más de 44.000 espacios comunitarios que hace meses que no recibimos alimento. Desde hace tres meses no recibimos ni un kilo de arroz. Es impresionante la pobreza que está pasando. En todo el país la están pasando mal. La situación que tenemos hoy en Salta, en Jujuy, en San Juan, en Santa Fe, en Córdoba, en Formosa, Misiones es muy preocupante. A los comedores míos están yendo gente jubilada que no llega a fin de mes. Gente que incluso que tiene salario, o sea que cobra, que tiene un sueldo, tampoco llega a fin de mes. Entonces se nos acerca y a nosotros es imposible atender a tanta gente. Más si no nos están entregando nada. Entre los compañeros hacemos todo lo que podemos para juntarnos y sacar adelante las ollas. Pero ya no se puede más. Yo necesito que la señora Petovelo nos atienda. Que vea la realidad del barrio, de lo que está pasando. Compañeros y compañeras que están buscando donaciones, yendo a municipios, yendo a empresas que colaboren con alimentos. Pero esta situación no se va a poder sostener mucho más tiempo. Lo mismo que el desenganche del potenciar trabajo, estamos planteando que es una barbaridad. Que el potenciar trabajo se desenganche del salario mínimo cuando los compañeros están por debajo de la línea de indigencia. Es un ajuste inhumano, totalmente inhumano, de desprotección total. Desde la asunción de este gobierno hay 6 millones de pobres más en la Argentina. Tenemos 57% de trabajadores debajo de la línea de pobreza, con un plan económico que promete ser aún más criminal de lo que ya hemos visto en estos 3 meses. Más de 6 millones de pibes y pibas que hoy vienen bajo la línea de pobreza. Esto realmente es una catástrofe social que nos va a costar mucho tiempo revertir. El crimen social del hambre después trae un montón de consecuencias. No hay trabajo, la gente a veces por desesperación cae en delinquir, en un delito menor. Los jóvenes son víctimas de las redes de narcotráfico en los barrios populares. Nosotros estamos en todo el país y sabemos que esa es la triste realidad. Y después, bueno, familias que se quiebran, ¿no? Porque entra la desesperación, ¿no? La desesperación, la violencia también de género intrafamiliar por las condiciones también económicas. Y han venido a culminar lo que los años 90, digo, no terminaron de hacer. Estábamos pacíficamente ni siquiera cortando la calle. Estábamos respetando hasta la propia disposición que habíamos acordado con el gobierno de la ciudad. Y la Policía Federal les iba a avanzar sobre los manifestantes, proponiendoles una ridiculez en la cual la cantidad de compañeros que somos teníamos que entrar en ese cordón de vereda. Irrumpió la Policía Federal tirando gases, golpeando manifestantes. Una cosa que se repite y sobre la que no hay ningún tipo de reacción de parte de los poderes en la Argentina, del Poder Judicial, de los fiscales, de los jueces. Pareciera que no ocurre nada. Hay personas con gas pimienta que les cayó la cara. Hay personas grandes que están con ataques de pánico. Estamos atendiendo a otras personas. Y la Policía Federal tiene una lógica completamente opuesta a cualquier tipo de humanidad. Porque a las personas mayores, a las personas que vienen acá a manifestarse para reclamar por el hambre que tienen, lo que les responden es con represión. Y además que todo, una represión salvaje que puede haber generado algún tipo de estampida, digamos. Y acá parece que los jueces están mirando otro planeta donde, inclusive la Argentina tiene tratados internacionales sobre la represión. Y los está violando. Con lo cual estamos entrando en una lógica de represión de parte del gobierno que no tiene, parece no tener fin. Nosotros vamos a defender en las calles el derecho a manifestar. Creemos que Miley vino a hacer esto. Por lo tanto, entendemos que no va a recapacitar. Pero sí entendemos que las fuerzas organizadas del campo popular y de nuestro país tomen conciencia que hay que organizar la resistencia, pero además hay que avanzar en términos concretos porque no hay que permitir que siga el ajuste de nuestro país. También el hambre no se negocia. Digamos, el Estado debe responder ante la necesidad de la población, de toda la fuerza. Se equivocan cuando quieren confundir a la opinión pública y decir que nosotros somos administradores de qué. Administradores. Nunca hemos sido administradores de la pobreza. Son ellos los administradores de la pobreza. Y como decimos en la CTA, el hambre es un crimen. Y si el hambre es un crimen, hay responsable y deben dar una respuesta. Sí, hay más de 500 cortes a nivel nacional, conjuntamente con la actividad acá central que se está desarrollando en la puerta del Ministerio de Capital y Inhumano. Pero a lo largo y a lo ancho, todas las fuerzas organizadas territoriales estamos en la calle. Es una gran unidad de todas las organizaciones sociales y por lo tanto le vamos a dar continuidad con un plan en ascenso. Si hoy somos aquí 10, 15 mil personas, la próxima vez seremos 100 mil. ¡Gracias!